¡Vamos a la estrella! ¡Pero no te llaman! ¡Dese de donde nos sale! ¡Vamos a la estrella! ¡Dese de donde nos sale! ¡De bajo de la bombilla! ¡Como si fuera de la llave! ¡Y ya no me lo digo! ¡Y ya se me forma! ¡Y a vos de este camino! 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 ¡Y a vos de este camino!